A ver, así Estoy bien enfocada ¿Qué tal si? Así Hola Hola chicos A ver, le echo un poquito más para atrás Venga, esto para acá Venga, así Bien Uy, como me puse las manos Está así, creo que está bien, pero no sé, sí Me pongo un poquito más para adelante A ver si me pongo más arriba para acá, así No sé ¿Qué tal así? ¿Sí? Hello my people No No Venga, vamos a empezar, venga, vamos a empezar La de una, la de dos y la de tres Muy buenas, chicos y chicas, bienvenidos todos y todas un día más a mi canal Bueno, yo soy Bruna, si todavía no me conocéis, si estáis todos y todas invitados a suscribiros, ¿a dónde? A este canal Sí Me siento súper ridícula y saber que no voy a editar nada este vídeo, pues me pone un poquito nerviosa, ¿vale? Porque realmente me os pongo a que veáis todos mis errores Sí Sí, me pica el cuello, ¿qué? Me pica, me pica Ay, sí, estoy nerviosa, realmente Sí En el vídeo de ahí, como veis, en la descripción, ¿vale? En la descripción No En el vídeo de ahí, como veis, es un vídeo que voy a grabar ahora mismo, que estoy grabando ahora mismo Y voy a subir sin editar, que es un vídeo que voy a subir sin editar Y quieras o no vais a ver todos mis errores Dios mío, me siento súper patética, llevo dos minutos ya, ¿vale? Grabando Y todavía no he dicho realmente nada Antes que nada, suscríbete, ¿vale? Sí, sí, suscríbete Suscríbete a este canal Que sí, que es un canal que tiene un montón de contenidos Contenidos para cualquier tipo de persona Y esas cosas, no sé por qué me pongo a hablar ahora como... Acento guineano Eso No sé qué hacer mientras hago este vídeo Había una de un gato Que tenía los pies de trapo Y la cabeza al revés Quiere que te la cuente otra vez Canciones que le cantaban a los niños Cuando a mi hermana y a la chica le pusieron... Le regalaron en... En el hospital Esa... Cuando era chica no Cuando nació A mi madre le regalaron un disco de Porto de Andalusia Y... Y era eso Cantaba esa canción, una canción más sinistra Pero bueno Sí, no sé qué hacer A ver, no sé Qué tal si ponemos en la canción, cantamos... Sí, esas cosas... Es que no sé qué hacer, la verdad Eh... Totalina... Yo sabía que me mentías... Esta soltera está de moda Yo no sé por qué dicen eso No sé qué hacer Perdona que te tengo algo que decir Es daño que te he hecho cuando te he tenido No paro de pensar Y de la forma de mirar Yo me dije mal Yo no te quiero engañar Regresar solo los dos Una vez más Báilame una vez más Quiero volverte a tocar cada más Dame la oportunidad pa' volverte a besar Una vez más Báilame una vez más Quiero volverte a tocar cada más Dame la oportunidad Pues eso, he puesto la canción Mira, ¿qué hago? Mira, ¿qué hago? Qué patética, tío Bueno, aprovechando que tengo Este vídeo sin editar, ¿vale? Voy a contaros Haceros una breve story time ¿Vale? De uno de mis mayores complejos, ¿vale? Sí Esto Esto Mis labios Sí La verdad que yo he tenido mucho complejo Acerca de mis labios, ¿vale? Porque cuando era pequeña Los niños son muy crueles, os digo, ¿eh? Sí No sé por si era tan majito Pero bueno Que eso, que cuando yo era pequeña La gente se metía conmigo Por mis labios, ¿vale? Porque era una niña menuda Muy seria Yo era una niña muy seria, ¿vale? No, tímida Bueno, tímida Por decirlo de alguna forma Muy tímida y muy seria a la vez Entonces Entre que tenía asma Bueno, tenía Sigo teniendo Que tenía asma Y La humedad me afectaba un montón Porque estaba en mi país En ese momento Siempre estaba casi Metida en mi casa Porque a lo mejor Llovía en Guinea Y Los niños salían a correr Bañándose bajo la lluvia Tal Yo nunca he podido hacer eso La verdad que nunca he podido hacerlo Porque No, tú que estás mala con asma Tú no puedes hacer eso Yo venga Yo siempre estaba así Al lado Este es el polvo de la puerta Yo así Quiero salir Quiero mojarme, ¿vale? Quiero coger mangos Como los niños Que se ponían Se ponían a correr, ¿vale? Se ponían a A correr A coger mango y demás Y yo siempre me quedaba en la puerta Como diciendo Tía Quiero salir Yo así Observando a la gente Corriendo Los niños Corriendo bajo la lluvia Pasándose los pipas Yo siempre así En la puerta Triste Y bueno Que aparte de ser una niña muy seria Muy Muy metida en mi casa Porque yo realmente no podía hacer mucho Sobre todo cuando llovía Porque a mí Yo siempre quería bañarme bajo la lluvia Y tengo que hacerlo, ¿eh? Mira que he estado en un país tropical Y no podía hacerlo Pero yo tengo que hacerlo, de verdad Aunque sea mayor ya, ¿sabes? Me voy para mi país Cuando esté lloviendo vengo Bajo la lluvia A mojarme Eso, cuando yo era chica Era súper tímida ¿Súper tímida? Sí Muy seria Era una niña muy tímida Así, muy callada Pero cuando me molestaban Yo no me callaba ninguna Yo siempre era ¿Cómo te digo? Muy Muy contestona Por decirlo de alguna forma ¿Sabes? En plan No contestona en plan La maldad Pero cuando se metían conmigo Yo también me quejaba, ¿sabes? Pero no siempre Sobre todo cuando eran muy chicas Eran muy bocazas Sí Pero ya Bueno Siete minutos Tengo que contar ya esto Yo era chica Y había niños malos ¿Vale? Que me veían Y claro Yo tenía un pedazo de labio Para la carita que tenía Y los niños Labios de Echever Yo realmente no sé Mi madre me dijo Que labios de Echever Echever es un tipo de pescado De Guinea ¿Vale? Y yo realmente nunca sé Yo qué es eso Y venga Los niños Labios de Echever Labios de Echever Y siempre estaban escondiendo Mis labios Cada vez que me metían conmigo Yo escondía los labios Que venía así Incluso hay fotos Que tengo de chicas ¿Vale? Que no voy a poner Porque no sé Tanto que buscarlo Y quiero subir este vídeo En breve Entonces Tengo fotos de chicas Que salían En las fotos así Incluso cuando yo Ya era más mayor Sabes que Con Catorce Quince años Ya Sabes que estaba En el momento ese De conocer gente Amistades La eso Tal cual Yo a veces también Me reía Y me tapaba la boca Porque me daba mucha vergüenza Que la gente me viese Los labios Aparte que ya de por si Eran grandes Y demás Me decían Tía ¿Cómo tienes labios tan gordos? No sé qué No sé cuánto Y a mí me incomodaba un montón ¿Sabes? Porque yo decía Jolín Todo el mundo se metía conmigo De tal De tal Incluso ya Ya más para adelante Ya fui Cuando Ya a ver ¿Veis? Todo esto lo vais a ver Ustedes sin edición Ya cuando ya me hice más mayor Yo les dije Mira Tengo que aceptarme Tal y como soy ¿Sabes? Tengo estos labios Tengo que quererme así Y es lo que hay Y ya está Pero de chica Sí que lo pasaba mal Incluso lloraba Lloraba bastante Iba a mi casa Enfadada Frustrada Y se lo tío Porque la gente Labios de HB Labios de HB Y eso Pero que hasta hace poco ¿Sabes? Que cuando he dicho Si se acabó A la gente le parece feo Pero mira Yo lo tengo Porque tan feo no será Porque si hay gente Que tiene labios chicos Igual y se operan Y se va a ponerse labios Mira Eso es porque realmente Ven Coco Sube Sube Ven Y eso Que si hay gente Que se opera Pues Yo me quiero tal Como estoy Con mis papillos así ¿Vale? Mira Son Son gordos ¿Sí? Hay mucha honra Porque es lo que Dios Me ha dado Ni madre ni padre Yo puedo hacer otra cosa Ven Sube Sube Para que te vea la gente Ven Venga Ay que sabría niño Ven de para acá Que te vea la gente Ay mi Coco Y le Hola Bajita Soy Coco Estoy super peluda Y super fea Es mi peluche Aquí sí Aquí sí Mi peluche De verdad Esta es más buena De verdad Mira A ti Ah Se guan La cintiva Enya Enya De verdad Es una perra Súper 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 Buena Y nada Esto Aquí voy a dejar el video Porque se me va a ser Muy largo Siento que no he contado Realmente nada Y si queréis que haga el tab De la mascota Decídmelo ¿Vale? Y os presento Esta Esta que ya os he sacado En varios Vídeos ¿Vale? Que más cojones Y Eso decirme Eso que No sé Que estoy diciendo Que eso Que os acordéis De suscribiros aquí ¿Vale? Que voy a dejar el video aquí Porque ya es tarde Iba 10 minutos y 24 25 26 27 Bueno que eso Que voy a dejar el video aquí ¿Vale? Y ya si queréis que os cuente Realmente Mi momento este De Mi complejo de los labios Con más detalles Lo cuento en otro video Si queréis Decídmelo Y os cuento bien Pero no realmente es esto Y Y nada Que nos vemos en el siguiente video El domingo estoy por aquí Y eso Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego mi arma Chao Siempre Siempre Es súper patético Cuando hago esto así Me tapo Pero luego Tienes que cortarlo ¿Vale? Y Y Y quitarlo Y ponerle la mano Como que está aquí así todo el rato Y haces así Ja 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 Qué simpática yo 11 minutos Coco ¿Qué dices al respecto? ¿Qué dices al respecto? Diles Chao ¿Es hechao? Vamos a irle a chao A ver la patita A ver, para la patita A ver la patita La pobre Nos vemos el domingo Chao